Recibe la gloria al Señor, tú eres Dios, bendito seas, 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 bendito seas. Tu pelo he preparado a ti la gloria al Señor, tú eres Dios, bendito seas, bendito seas, bendito seas, bendito seas. ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, 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 ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, 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 ven! ¡Ven! ¡Ven, ven! 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 ¡Ven! ¡Ven, ven! Por poder acordarse de mi persona, pero ¿cuánto quieren adorar al Señor conmigo? ¿Cinco minutos? ¿Pueden levantar su mano conmigo al cielo? Y tengo que decir, hay tantas cosas de mí, que necesito cambiar, solo tú puedes seguir. Está metido, mira niño, te ha apagado. Y con tu sangre limpia, hay tantas cosas de mí, que tú puedes hablar y trabajar. No hay manos entre, entre ilumina todo, te unes conmigo, te atiende. Ilumina mi oscuridad, ilumina cada rincón de mi alma, cada rincón de mi mente, cada rincón de mi cuerpo. Ilumina, ilumina todo, en mi mente todo, en mi cuerpo todo, en mi espíritu. Ilumina, ilumina, ilumina todo, en mi mente todo, en mi cuerpo todo, en mi espíritu. Ilumina todo, en mi espíritu. ¡Aleluya! 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 ¿Quién es Jesús? 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 Tú no, oh Goriad, yo amo Tú no, oh Goriad, quiero estar contigo, es muy fácil, levanten sus manos al cielo, quiero escuchar al pueblo, yo amo Tú no, oh Goriad, quiero estar contigo, yo amo Tú no, oh Goriad, yo amo Tú no, oh Goriad, vamos señores, ven a estar conmigo, levanten sus manos al cielo, yo amo Tú no, Goriad, 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 ven a estar contigo, de lo que expreso yo que cuando mi corazón me lo está amando, dice, dentro de mi sol, hay una llave sangrando, hay una llave sangrando, tomará con el alcohol de tu palabra y véndalas con las ventas de tu amor. Ahora le invito a que levante sus dos manos ahora, por favor, y quiero que en un mismo espíritu diga conmigo, Jesús volverá, Jesús volverá, Jesús volverá, que a todo lo suyo se se los llevará, porque allí veis tantos señores. Allí no hay dolor, allí no hay dolor, no es alegría, no es amor. Pero tú no tienes como vestir. Y Dios mío, y Dios mío, sí que quisiera. Puedes unirte a decirle. Te haría una etapa de mí. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Con toda clase de aromática, se suele tirar. ¡Ay, padre! ¡Alto! Imaginando, si yo pudiera hacer música ahora! Levanta sus manos ahora. Te haría una etapa de mi cadera. ¡Qué bonito! Con toda clase de aromática, se suele tirar. Lo dije con tu corazón ahora. Rey mío, y Dios mío, si tú quisieras. ¡Gol y adiós! Pero hay una banda que escuchaba siempre a la viejita de la iglesia. Quiero finalizar así. Refugio de mi vida. ¡Cante! Puedes unirte en un mismo espíritu a decírselo. ¡Cante! ¡Díame! ¡Que yo quiero cantarte con la garganta mía! ¡Ay, padre! ¡Si no puedo cantarte, déme conforme con tenerte! ¡Muy dentro de mi vida! ¡Hay alguien de aquí que no se va a cantar conmigo! ¡Ay, padre! ¡Refugio de mi vida! ¡A gusto su boca al pie! ¡Alegría de mis penas! ¡Ay, Dios mío! ¡Déjame que te cante! ¡Jesús de la alma mía! ¡Que yo quiero cantarte con la garganta mía! ¡Si no puedo cantarte, déjame conforme con tenerte! ¡Dentro de mi vida! ¡Yo no soy música! ¡Me lo pido de esta manera! ¡Y duele! ¡Gólar Богatón! ¡Santo eres Dios! ¡Gólar! crackers ¡Pero tu trato 한데, pero tu trato libertad de Ernesto! ¡Gloria a Dios! Pero tu trato me enamora Pero tu trato me enamora Y duele Tu trato duele Lando Pero su trato me enamora Pero su trato me enamora Pero su trato me enamora Y ahora finalizamos así, pero quiero que lo cantes conmigo Papá Qué bonito Te amo, Padre Sigue cantando, Señor Que Dios te bendiga grandemente Que Dios te bendiga grandemente Dios te bendiga Papá, te amo tanto Oh, papá Gracias por tu amor Oh, papá Por fin Un fuerte aplauso para el Señor ¡Fuerte para Él! Él es digno de la gloria, la honra y la alabanza Dios es ricamente bueno ¿Cuántos creen que Dios hoy Nos va a bendecir mucho? Dios tiene algo para ti hoy Yo lo creo Yo lo creo Estamos en buenas manos Leonardo Vesta Y famoso director de orquesta Acabó su función Y un fan suyo se acercó Y le preguntó Señor Leonardo ¿Me podía decir usted cuál es el instrumento más malo de tocar? Y Leonardo se quedó mirando y le dijo Muchacho Instrumentos malos no hay lo que hay en malas manos Muy bien Déjame decirte Usted está en buenas manos Estamos en buenas manos Aún las pasillas rotas En sus manos Tienen el arreglo Muy bien Estamos en buenas manos No queremos robar mucho tiempo Hay muchos hermanos Que tienen que compartir algunos corritos con nosotros Y mientras ellos cantan El alfarero nos va moldeando Mientras cantan Corito Vamos a dar lugar Al hermano De Asturias Se va preparando Un fuerte aplauso para el señor Y disfruta En la presencia de Dios Bueno, ya está bien Bueno, ya está bien Con atentar más ¿Viva la Marina? Aleluya Que Dios los bendiga a todos Amén Estamos sintiendo La presencia de Dios Por la mañana ha sido Un culto de mucha bendición Donde Dios Donde el Señor se ha Visitado y ha utilizado A cada uno de los servistas A cada uno de los siervos Y a nuestro hermano Lolo A la palabra Ha sido un culto de bendición Y yo sigo diciendo Que Dios tiene más Para su pueblo Aleluya Yo primeramente Le quiero dar gracias Al Señor Porque para mí Esto es un regalo Es la primera vez Que subo por aquí Aleluya Y primeramente Tengo que Agradecerle al Señor Por este privilegio Porque estoy muy contento En esta tarde De poder estar aquí Aleluya Es un orgullo Para mí Que se haya podido Acordar de mí Tío Jesús Querido En mi familia En mi casa En mi iglesia Muchas gracias Por haberse acordado De mí Presidente Muchas gracias Y a los ancianos Y a los siervos Que nos dais Por permitirnos estar Cada año Compartiendo nuestras alabandas Así que sin más Que suene la música Vamos a adorar Y yo también Quiero seguir adorando al Señor Yo no vengo a competir Contra nadie Yo no vengo a ser más que nadie Y aquí se me coche Mi voz De gloria Yo vengo a adorar Con todos ustedes Aleluya Cuánto vienen a adorar Al Señor Cuánto vienen a adorar A Dios Y visita con un monar Su fe Aleluya Que se haya dado A mi alma Al Espíritu Santo Aleluya Señor Aleluya Que opinando Si algo algotaba Jesús en Nazareno Se caía y se levantaba Y su rodilla Le sacraba Y él lo hizo por amor Para que tú Te salgara Él lo hizo por amor Y en la cruz Lo demostraba El coro muy fácil Es una alabanza Que Dios me regaló Y quiero que la cantes conmigo Y le digas al Señor Jesús es amor Es amor Jesús es amor Jesús es amor Es amor Es amor Jesús es amor Es amor Jesús es amor Es amor Jesús es amor Jesús es amor Es amor Vamos España ¡Vamos, España! Jesús es amor, es amor, es amor. Jesús es amor, es amor, es amor. Podemos hacerlo mucho mejor. Hay mucha gente para poder decirle al Señor que Jesús es amor. Recuerda que Jesús murió por ti. Recuerda que el Señor la cruz por ti, alejuría. Te alaba mi alma en mi lucha. Y al ángel de los romanos a mi Jesús la llevaron. Les bucían y le pegaban y de la barba le tiraban. Les bucían y le pegaban y de la barba le tiraban. Les bucían y le pegaban y de la barba le tiraban. Pero no hizo por tu boca, solo por la barba le tiraban. Él lo hizo por amor, en la cruz lo demostraba. Jesús es amor, es amor, es amor. Jesús es amor, es amor, es amor Jesús es amor, es amor, es amor